Hola, ¿cómo están? Soy el Payasito Bomboncito y quiero compartir con ustedes este video la mera realidad de lo que está sucediendo en el mundo. Vean ustedes como un teléfono celular puede controlar tanto a un niño. Vean, él cae ahí y ve como la naturaleza, entonces el teléfono lo obliga. Vean, wow, lo que aparece en los teléfonos, el internet, es como el alimento de los niños de hoy en día. O sea, ellos les encanta lo que aparece en los teléfonos. Vean, por ir esté distraído, parece que un carro le pegó porque a veces hay personas que van por la calle y pues van totalmente distraídos. O sea, no ven la calle, no ven dónde van caminando, se pueden parar en lo que sea y ellos no ven. Entonces, por eso pasan accidentes también con los niños. Vea, él llega y pone sus pies en un poco de agua. Vea a los demás niños que realmente están disfrutando de la naturaleza, de eso de ser niño, ¿verdad? Esos momentos bonitos que pues como niños debemos vivir. Así que él toma la decisión de apagar el teléfono para poderse unir a sus demás niños, para jugar como un niño, ya que esa es la vida de los niños, disfrutar de la niñez. Y no quiero dejar a un lado, darle las gracias a los que crean música sin copyright para poder usar en los videos. Muchas gracias, bendiciones a ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.